Este día 8 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Mary Doran. Nació el 8 de septiembre de 1910. Falleció el 6 de septiembre de 1995. Mary Doran fue una actriz estadounidense y apareció en más de 80 películas entre los años de 1927 y 1944. Doran nació en Nueva York y asistió a escuelas públicas allí antes de graduarse e ir a la Universidad de Columbia. Dejó Columbia después de tres años para seguir una carrera en el escenario. Ella cantaba y bailaba en Bell Baker's Betsy cuando estaba en Nueva York. Más tarde actuó en Río Rita de Flo Setfield. Las películas de Doran incluyeron Broadway Melody, Hall of Bride, The Trial of Mary Duggan y en 1929 Doran tiene un contrato con la Metro Golden Major. El 15 de agosto de 1931 Doran se casó con Joseph Sherman en San Diego, California. Sherman era el director principal de publicidad de la Metro Golden Major. A continuación, parte de su filmografía. En 1928 Media Novia. En 1929 Chico Afortunado. En 1929 El Juicio de Mary Duggan. En 1930 Los Pecados de los Niños. En 1931 Marido de Fiesta. En 1932 El Rayo de Luz. En 1932 Incumplimiento de la Promesa. En 1935 Atardecer. En 1936 El Patrullero Fronterizo. Esto fue Parte de la Vida, la Historia y la Trayectoria de Mary Duggan, recordando este día 8 de septiembre la fecha de su nacimiento. En 1936 El Patrullero, Anigua de Monserva Bride, La Crema de Luz. En 1936 El Patrullero Fronterizo. En 1936 El Patrullero Fr torto de la Cité de la Vida, las Network de Chico Afortunada, las Monserva Bride, Las T 느�気izas M